Como Alfonso Villalobos Fonseca, de 21 años, de oficio llantero, fue identificado el hombre que fue herido a bala en el barrio Rafael Escalona de Valledupar, la tarde de este martes 3 de junio. Según familiares, la víctima se encontraba ejerciendo labores cuando fue abordado por sujetos, quien sin mediar palabras, le propinaron cuatro impactos de bala dejándolo tendido en el suelo. Mientras se encontraba trabajando como llantero, Alfonso Villalobos Fonseca, de 21 años, fue atacado a bala por sujetos motorizados. Villalobos recibió siete disparos en el ojo izquierdo, la espalda, el pecho y otras partes del cuerpo, heridas que lo mantienen entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial de Valledupar. Testigos comentaron que dos hombres a bordo de una motocicleta de alto cilindraje dispararon repetidamente contra Villalobos Fonseca. Con la ayuda de su papá, quien presenció el atentado, y otros familiares, fue trasladado al hospital de los 450 años, donde fue atendido inicialmente. Debido a la gravedad de las heridas, fue remitido al hospital Rosario Pumarejo de López, donde se encuentra con pronóstico reservado. El subcomandante de la policía metropolitana, Coronel Wilson Álvarez, informó que, conocido el hecho, se desplegó de inmediato un operativo en la zona para ubicar a los responsables. También aseguró que la víctima no cuenta con anotaciones judiciales. Se tiene conocimiento, es una persona que le impactan en siete oportunidades, estaba con su padre de oficio en un montallantas, es lo que se tiene conocimiento hasta ahora. Pues esperamos que el señor todavía se encuentre lesionado, esperando que pueda evolucionar de manera positiva y mirando los móviles. En este momento se despliega todo el esquema institucional sobre este lugar para poder establecer los móviles que ocurrieron este hecho. El caso se registró este miércoles en horas de la tarde en el barrio Rafael Escalona de esta capital. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!